Esta canción tiene que ver con el dicho de la comunidad que dice No soy, no sé, no puedo, pero aquí estoy Señor, no puedo nada Yo no sé ser, Señor, sé tú en mí Yo no sé hacer, Señor, sé tú en mí No sé saber, Señor, sé tú en mí No sé crecer, Señor, tú creces en mí Yo no soy nada, Señor, no sé nada Mírame, por favor, ten piedad de mí Yo no tengo nada, Señor, no puedo nada Mírame, por favor, y vente a vivir dentro de mí Yo no tengo nada, Señor, no puedo nada Mírame, por favor, y vente a vivir dentro de mí Y vente a vivir dentro de mí Y vente a vivir dentro de mí Mírame, por favor, ten piedad 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 de mí